Buenos días señores, buenas tardes Ahora estoy aquí en el segundo beach Ya rato no he venido en la playa del segundo Ya aquí estoy en la playa del segundo Si conocen por acá, ahí están las torres Voy a tirarle un rato a la curvina o al crocker O al sargo, esos pican bastante acá Es un buen área de sacar sargo, curvina o crocker Voy a estar un par de horas La marea está, pero muy bueno, muy bueno La marea no está molestando No hay olas grandes Cuando está así, el pique es seguro Es segurísimo el pique Y entonces les invito a que se queden A que miren las capturas que voy a tener Y no se olvide de dejarme su comentario, su like Por favor, esta es la playa del segundo Estamos en el mes de agosto Es un mes muy excelente para pescar Muy activo Ya el otro mes de septiembre ya baja Ya baja, octubre ya casi no se puede pescar Entonces amigos Si no se han suscrito al canal Les invito a que se suscriben Yo soy su amigo Alberto Siempre voy a estar pescando con mazo Traje lombriz de pata Y anchovia Y a ver con cual nos funciona Y es la carnada que usamos siempre Y saludos amigos Por favor, déjenme su comentario Su like Al final del video Y se les agradece mucho Y vamos a Comenzar a pescar Y se les agradece mucho Oh, eso es un gran clip. ¡Vamos! 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 ¡Está grande, está grande! ¡Ahí está hace una mujer! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es un Black Crocker! ¡No te voy a entrar en la pierna! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué chulo de animal! ¡Mira nomás! ¡Es un Black Crocker! ¡Vámonos! 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 ¡Se mira! ¡Oh! ¡Es otro sargo! ¡Es otro sarguito! ¡Tan activo los sarguitos! ¡Vámonos! ¡Chula de sargo, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nomás solo! ¡Chulada de animalitos hay ahora! ¡Vámonos! ¡Chulada, señores! Estamos con el otro lance Vamos a ver que sacamos ahorita El segundo beach California señores Vamos a ver Está comiendo, está comiendo Está comiendo, está comiendo, está comiendo Está comiendo, está comiendo, está comiendo Claro que no se puede Uy, mira como pelea Viene una ola, viene una ola, viene una ola Ahí está, es un salguito Es un salguito, es un salguito Solo de buen tamaño señores Chula de tamaño Ahí está señores Solo de buen tamaño Muy activo el salguito esta mañana Muy activo Segundo California Vamos por otra Vamos por otra, vamos por otra Ahí nomás Ahí cerquita Vamos por otra Vamos por otra Vamos, vamos por otra Gracias por ver el video. 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 Este mes es de pesca. El último mes. Septiembre ya es muy poco. Ahí estamos. Chuladas, señores. Cálmate. Y vamos. Tenemos media docena, nos siete sargos. Vamos a ver. No, seis sargos y un blanco. Nos falta cuatro sargos. No, tres sargos. Ahí está. Mira nomás, mira nomás. Vamos por otra, vamos por otra. Vamos por otra. Demasiado. ¿Qué está comiendo ya? Sí, ya está comiendo. Ya se polvo el hueón. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Uh, el otro sarguito. Chulada de sarguito. Ay, 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 ay. Lo está así. ¡Ew! ¿Qué es? Voy a tener que... ¡Ay! Oh, mira, mira, mira. Hay algo que lo está siguiendo. Hay algo que lo está siguiendo. Vamos a ver, vamos a ver. Si fue... Un cálico enorme. O eso... No sé qué era, pero algo lo quería. Estaba persiguiendo algo. Al sarguito. Que ya traía. Mira nomás, mira nomás. Pero qué chulada. Ah, voy a completar el límite y voy a... Voy a estar, este, espineando un rato. Vamos a ver, este, qué sale, pero hay actividad. Está muy activo aquí el segundo, bichos, señores. Mira nomás, mira nomás, mira nomás. Chulada de sarguito. Se está tardando. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, está comiendo. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está. Ahí. Y allá lo agarró, ya lo agarró, ya lo agarró. Ah, la bestia, sí. Ahí, 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 ahí. No pelees tanto. Vamos a ver. Ah, qué chulada. Qué chuladota. Y eso no se me vaya a ir. Pero... Tamaño de sargo, eh. Tamañote de sargo. Mira nomás. Esto es actividad, señores. Chulada. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora sí, ahora sí. Chulada. Está grande, está grande. Uh. No lo miro, no lo miro, no lo miro. Es otro sargo. Ja, ja. Chulada de sargo. Vámonos, sargo, vente. Vente, sargo. Vean nomás. Mira nomás. Chulada de animal, señores. Qué belleza. Se me apagó la cámara, crees. Se me quedé sin batería. Mira el tamaño de opa la que salió. Sí. 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 Mira el tamaño de miro. Se me quedé sin batería. Beleza. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy activo, hubo bonitas capturas, se alcanzaron a ver, gracias siempre por apoyarme, por favor no se vaya sin dejar su like, sin dejar su comentario. Y a los que siempre se han preguntado donde es el segundo, se les voy a dejar las calles, aquí está donde uno se puede estacionar y ya camina 10 minutos para el Yeri y ahí está, o puede pescar en la orilla también. Es muy bonito, mira, la calle de ahí es Vista del Mar, Vista del Mar y la otra calle es Grand Avenue, Grand Avenue. Con esto señores, ustedes llegaron al lugar, saluditos y hasta la próxima.